Es un gusto para mí presentarles a ustedes los miembros de la Academia Local de Historia, o Centro Local de Historia, la cual se creó ya hace cinco años, seis años, y su iniciador fue el señor Alexander, quien es un doctor que nos honra en su presencia en este magnífico acto, en donde tendremos el gusto de tener como miembro honorable a un gran personaje de la Academia. Quiero presentar un saludo muy especial al doctor Mario Montemagiles, ex gobernador de nuestro departamento, niño legítimo de la Academia, al doctor Héctor Mejía, uno de los primeros jóvenes alcaldes de nuestro municipio, al doctor Rafael Aspina, quien viene de Bogotá, al doctor Rubíson Rúa, uno de los hijos de la Academia, un gran periodista que también nos ha acompañado de aquí, don Alonso Cardona, Gabrielito Restrizaba, mi moma, la señora Jan Javier Odoño, una de las mujeres más lindas que hay en nuestro pueblo, igual que Julio Osorio, se encuentra también el doctor Germán Medina, representando a la Academia Federal de Historia de mi tío, se encuentra también la doctora Mary Lutero, la actriz María Lutero, se encuentran también dos personajes muy importantes que hacen parte en este momento de la política de nuestro municipio y quienes aspiran a esa gran competencia que va a haber en nuestro pueblo por la alcaldía municipal. Me ha mucho gusto nombrar al doctor Franchiller Hernández Calderón, uno de los hijos directos de la Tebaida, un hombre con unas cualidades y unas calidades excepcionales, a quienes espero que lo veremos en esta gran competencia. Igualmente, un saludo al doctor Alcesio Campo Mejía, que también está participando en esta gran maratón, un hombre intachable, un hombre de grandes principios. También un saludo especial para un amigo mío allá, don Pedro Valencia, compañero de Colegio. Bueno, para todos ustedes que nos acompañan hoy, que vienen de Montenegro, también allá mi amigo, amigo de Pachito también, don Carlos Valencia, don Carlos Valencia, si, señor, mucho gusto. Y bien, entonces, como ya les dije, en nombre de la Academia de Arcan Historia, les presento a todos ustedes un saludo y concierto. Para la época de los años 30, la Tebaita se constituía como un pueblo de costumbres basadas en la cultura tradicionalista del conservadurismo y sus dogmas venían de la antigua Europa y que tenían como base principios políticos, sociales y religiosos. Por medio de la tradición oral, llegaba a una juventud que empezaba su transformación sin un corporal, los tiempos de ganas de vida. Gracias por venir. Para el año de 1965, llega a nuestro municipio un personaje con la simple misión de dirigir la rectoría de nuestro prestigioso Instituto Tebaita. Su nombre, Jaime Gustavo Garbetti. En su bagaje, traía un cubo de conocimientos y experiencias adquiridas en su periplo universitario y pedagógico. Entre estos, trascendía el de libre pensamiento. Corriendo tiempo, esta temática hizo que los alumnos de grados avanzados, en su disentimiento, coincidieran con el desarrollo de su libre personalidad. Esta ilusión de libre pensamiento y libre personalidad culminó con la estructuración profesional universitaria adquiriendo un título. Hoy, muchos de nosotros, después de este periplo pedagógico y gracias a eso de libre pensamiento, nos sentimos orgullosos de haber impulsionado en cargos directivos de la banca, la empresa privada y la administración pública. Permítame entonces presentar el nombre de este ilustre ciudadano tebaitense, magíster en filosofía y ciencias sociales, que desde hoy será miembro del Centro Local de Historia. Doctor Jaime Gustavo Garbetti, sea usted bien recibido. Acto seguido, vamos entonces a ponernos de pie y a escuchar el himno nacional de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Cubrido el mortal! ¡En Germinaria! ¡En Germinaria! ¡En los pies de los brazos! ¡El surto de los dolores! ¡En Germinaria! Gracias. Seguidamente escucharemos el dicno del Chisín. ¡Qué pedido, doctor, sí! ¡Cubrido el silencio! ¡Salve, castaneros! ¡Y cabridos y del sol! ¡Salve, castaneros! ¡Con la orquídea, por plazón! ¡Aquídea, mi amor! ¡Aquídea! ¡Salve, tierra de peoreros! Amén. 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 Palabras del licenciado Gonzalo Cardona al nombre del Centro Local de Historia. un cordial y respetuoso saludo para todos los amigos aquí asistentes para evitar que los hechos del pasado se diluyan en el presente yo enaltezco los tiempos nuevos cada vez que me asomo a los tiempos viejos el Instituto de Baira tuvo un periodo histórico que aproximadamente se puede enmarcar entre 1966 y 1975 en el que la agitación intelectual de esos estudiantes logró conmocionar los soportes de la indiferencia y la pasividad con la vigorosa influencia de grandes pensadores que cuestionaban las problemáticas sociales la institución se abrió al pensamiento universal y permitió que el sector de estudiantes se percatara de los movimientos que al interior de la sociedad y del mundo luchaban por objetivos justos y democráticos afloraban entonces en nuestra institución el debate racional y la crítica argumental convirtiéndose en un bombo al que concurrían distintas concepciones del mundo de la sociedad y del ser humano en un ambiente sin cortapisas para la imaginación, la creatividad y la polémica esa manera de vislumbrar la posibilidad de una sociedad más abierta y democrática nos puso al frente un mundo nuevo en el que era necesario soslayar la esperanza en el que era necesario soslayar que la esperanza se desquebrajara y la fe se inuyera Logramos pues que en ese periodo aproximado de 10 años pudiéramos impregnarnos de unas ideas que desafiaran lo dado, lo establecido y las anquilosaran visiones predominantes en ese entonces ideas que se traducían en acciones que incomodaban y escandalizaban la actitud apática y tranquila de los indolentes aspirábamos a alcanzar en el devenir histórico que nos correspondía asumir la concreción de una acción de vida que pudiera perturbar de alguna forma el orden tradicional de las cosas y en esta línea de pensamiento expresamos que aunque a muchos les costaba demasiado contemporizar y entender las nuevas tendencias teológicas que los jóvenes proponíamos la firmeza de nuestras convicciones pudo más y nuestra visión del mundo fue desgrosando la ruta emprendida de manera incontenible a pesar de las embestidas de quienes se resistían a esas transformaciones los nuevos comportamientos estudiantiles expresaban el conjunto de la sociedad que nos oponíamos a las normativas e imposiciones que no consultaran nuestras expectativas e intereses estábamos en contra de la obligatoria de los tabúes paralizantes y de las componentes y de las componentes burocráticas que se tenían a nivel del poder gubernamental y que de cualquier modo pretendían obstruir nuestras manifestaciones de inconformismo ahora bien ¿quién sin haberse expresado de manera manifiesta provocó ese gran regresón en la muchachada estudiantil? ¿quién alteró esas representaciones mentales estacionarias en nuestro intelecto? ¿ese quién tiene nombre propio y se llama Hayo Tado Taraví? Y como consecuencia de esto ¿cómo no expresar emocionalmente lo que Jaime representó en el desenvolvimiento de nuestras vidas? ¿cómo no resaltar a quien produjo sustanciales cambios en nuestro sentir nuestro pensar y nuestro actuar en relación a cómo deberíamos enfrentar la realidad? Jaime nos condujo con la sapiencia del verdadero maestro a discernir en lo que se dice lo que no se dice a extraer de lo manifiesto lo latente es decir a desentrañar el sentido que subyacen en las profundidades en las estructuras de las cosas y finalmente para que el recuerdo y la nostalgia pensan al olvido y además para que mantengamos vigente el papel que realizó Jaime entre nosotros es por esta razón que el Centro Local de Historia de la Pebaira le rinde este homenaje más que merecido es ahí una apretada y sencilla semblanza de Jaime Gustavo Caralito muchas gracias bueno yo creo que al alcalde que hagan un poquito más vamos a escuchar las palabras del señor alcalde municipal doctor José Vicente John Buenas tardes para todos todas y todes que hoy la lengua tiene que ser incociente con aquel que no se considera ni todo ni toda sino que está el otro que es todos así lo tendrán que reconocer en el diccionario de la rara cadena de lengua que manifiestan que aún resiste ese término pero ellos sí el lenguaje incluyente muchas gracias por invitarme a este centro local de historia del municipio que tan importante es no sólo para la tierra sino para el quimio y la región tener aquí a Jaime Gustavo Granito es para nosotros motivo de mucha alegría Maxime si quieres desde hace muchos años y cuando se iniciaron los procesos los que están más viejitos que yo ahí cercano igual que ustedes alcanzándonos hacen y reconocen una semblanza de este gran hombre que hoy quieren incluir en este centro local de historia yo solamente quiero decirles que a través de la educación la formación el reconocimiento de lo que somos de nuestra identidad podemos crecer como podemos quien es todos en la historia está obligado a repetir los mismos hechos de los que no se fue lamentado toda la vida quien desconoce la historia no entiende cuáles son las bases los fundamentos de una sociedad como tal y ustedes que son la mayoría de río y de la que va y de ese yo sigo aquí hace 40 años pero reconozco en ustedes esa calidad de hombres que quieren este municipio y veo personalidades que no los salieron todos porque soy de mala memoria para los nombres pero que engañan en este sitio personas con las que yo me he entendido bien con algunas que he tenido contradicciones pero que ahí estamos pensando siempre en el desarrollo del municipio bienvenido maestro a esta inclusión en este centro local de historia y gracias a ustedes por tener en la cuenta no es el espacio mío es el espacio de ustedes pero entre todos independientes de esta administración tenemos que seguir pensando que reconociendo la historia reconociendo en la cultura en el deporte en la educación las bases para la formación de la sociedad podemos construir independiente que Dios le diga el concepto por siempre una antevalidad diferente una antevalidad que progresa que crece armónicamente y que piensa en el desarrollo y en el estado de su gente muchas gracias buen día para todos bueno yo no voy a tomar el atrevimiento de salir un poco del directo pero es importante escuchar en digámoslo así en labios del doctor Elman López que el mensaje que nos trae de la Academia de Historia Adictiva doctor Elman por favor perdón es el doctor Elman López un saludo corto y cordialismo a todos ustedes mi gratitud y la de la Academia de Historia de Quindío con los realizantes y no en todos queridos compañeros del Centro Local de Historia de la Academia que definitivamente han marcado un hito en cuanto a la creación y funcionamiento del Centro Local de Historia del Departamento de Quindío han sido definitivamente los abanderados han sido los milloneros en esta tarea de ampliar la base social de las actividades de la Academia de Historia de la Academia y la Identidad Regional y la Identidad de Historia Nacional repito todo nuestro reconocimiento de parte de la Academia de Historia de Quindío a la tarea importantísima de los gestores de los promotores de los directivos del Centro Local de Historia de la Academia muchas gracias por esta invitación todo nuestro reconocimiento al doctor que es la directora de este evento muchas gracias seguidamente antes de dar lectura a la resolución escucharemos a nuestra única dama perteneciente a por ahora por el Centro de la Academia de la Academia señoras doña Aleita Lotoño una señal una señal muy amable que ha querido participar de nuestro centro de la Historia muy buenas tardes a todos buenas tardes resolución número 017 la Tebaita Quindío 15 de junio del 2023 por medio de la cual se hace un reconocimiento se ensaltan las virtudes humanas e intelectuales y se integra como miembro honorario del Centro Local de Historia de la Tebaita Quindío al distinguido ciudadano tebaitense doctor Jaime el Centro Local de Historia de la Tebaita Quindío en uso de sus atribuciones legales estatutarias y considerando que el artículo 3 de nuestros estatutos para otorgar la categoría de miembro honorario establece que es la distinción más alta de la corporación y se le otorga a ciudadanos nacionales o extranjeros que a juicio de la entidad se hayan destacado en forma sobresaliente por el estudio de la historia contribuyendo con sus realizaciones a la preservación de la memoria del patrimonio histórico cultural y artístico que el machista Jaime Octavio Garavito se desempeñó como profesor y rector de la institución educativa Instituto de Baila dejando una buena imborrable para la educación y la cultura de muchas generaciones de tebaldenses que el señor Jaime Octavio Garavito ha descollado en las áreas de la historia la filosofía y el psicoanálisis vinculado a distintas universidades de organizaciones nacionales e internacionales en áreas de las ciencias humanas tan pioneras como el psicoanálisis lacaniano que el señor Jaime Octavio Garavito además de sus cualidades profesionales e intelectuales se ha distinguido por su señorío y su dignidad como ciudadano ejemplar en atención a los méritos expuestos resuelve artículo primero exaltar al señor Jaime Octavio Garavito como miembro honorario del centro local de historia de la Tebaica Quintío como reconocimiento ciudadano y académico a tan ilustre hijo del municipio artículo segundo hacer público este reconocimiento para que nuestros ciudadanos las juventudes y especialmente el sector educativo y cultural lo tengamos como referente y el mejor ejemplo deportivo de las ciencias sociales humanas y culturales artículo tercero hacer entrega este reconocimiento y exaltación en acto público que para el efecto se realizará en las instalaciones del museo de la Tebaica en acto especial el día 16 de junio del 2023 artículo cuarto valorar en toda su dimensión intelectual la conferencia preditará al doctor Jaime Octavio Garavito para recibirse como miembro honorario del centro local de historia de la Tebaica Quintío artículo quinto copiar de la presente resolución copia de la presente resolución en noto de estilo será entregada al doctor Jaime Hurtado Garavito en acto previsto para tal efecto como expresión de gratitud y aprecio permanente comuníquese y cúmplase dado en la Tebaica Quintío a los 15 días del mes de junio del 2023 firmantes junta directiva centro local de historia de la Tebaica Alexander Giro Torres presidente Heriberto Vargas Sánchez vicepresidente Aleida Don Donio Botero secretaria Gilberto Naranjo Quintero tesorero Tatiana Mitrago Ríos fiscal acto acto seguido acto seguido vamos a ponerle Alexander Alexander de centro rogando su día bueno Y como último acto, escucharemos las palabras de la resanada de hoy, miembro de nuestra institución, el doctor Jaime Gustavo León. Bueno, en situaciones como esta, generalmente lo que hay que hacer es empezar a buscar los culpables, los culpables desde el año que me han hecho. ¿Por qué? Porque han producido un hueco, una mujer vacío enorme en el corazón y en la inteligencia que me resta. Y eso me queda la obligación de llenar ese vacío, de fantasiar un poco sobre con qué llenarlo. Y esa es una tarea difícil, porque he sido acogido en una institución que se me asemeja, que la puedo igualar con la verdad. Si yo me preguntase en este momento, ¿qué representa la Academia de Historia? Que representa la Historia, yo diría que es igual a la verdad, que el país está buscando, que el país quiere dilucidar, que quiere discutir. Y que está dispuesto a amar, porque lo que hemos visto aquí hoy es que una academia, el centro local de historia de la Tebaía, nos ha señalado un camino, dejado unas pisadas de ahí para que sigamos esas huellas. Entonces, los culpables son ustedes, el ser algo como la ayuda en cuanto a la ayuda, dicen que cuando el Señor creó a Adán y después dio que quería ayudarle a Adán, y usted creó a Adán y después estuve de buen recibo en los círculos extremadamente femeninos, pero le hizo mucho daño. Porque lo metió en un mundo que no habían soñado de dioses, lo descompletó. Y eso hace que yo pueda valerme de la convicción de que a los hombres en su destino les tendrá que pasar eso, de ser descompletados. Yo quiero, doctor Gómez, darle la certeza, la seguridad de que yo tendré que hacer muchas cosas con la ayuda de todos por responder a esta condición que me han otorgado de mi prononario de la Academia. Pero también decirle que usted puede comunicar a la Academia la certeza de que si quisiésemos saber qué tiene que ser un centro de historia, qué tiene que ser la historia, qué tiene que ser una Academia, para que la vida siga, para que la vida continúe, sería promover este tipo de eventos en donde se producen permanentes seres que no son académicos propiamente, no lo son por esencia, aunque tengan la obligación institucional de ser. Yo me cobijo en el significante de miembro honorario de la Igualdad. Pero hoy soy un nuevo ser, producido por esta diablura que han promovido personas que lo que han hecho es quererme mucho, porque nada de lo que han dicho lo he hecho yo. Y si lo he hecho, pues sin saberlo, se necesitaron muchos años para que estos muchachos crecieran, para que estas ideas pudieran tener asiento en el mundo de la expectativa, de la sociedad, del deseo del deseo de futuro, para que pudieran hacerme caer en la cuenta de que estuve ahí. Y fue bueno estar sin saberlo, aunque a veces tuve miedo. Ustedes saben que están bajo los señalamientos de... Pues lo digo con mucha tranquilidad, el rector del Instituto de Baile de Santeo, en esa época era peligroso. Yo no sabía que era ser ateo, simplemente quería que los muchachos pudiesen resolver un problema tan fundamental como se te va a la religiosidad, que no se resuelve por la vía del ateísmo ni del confederlo o de la confesión. Se resuelve por la vía de producción de seres humanos que van buscando las huellas de los dioses que se les han perdido y que los quieran encontrar. Este es un lugar para las emociones, doctor. Me alegra mucho que usted nos estuvo acompañado hoy. Y, Mario, estoy recordando, pues lo vuelvo a decir aquí, porque es gobernador muchas veces, desde que ya es un buen signo, pues rechazamos. En este pueblo, en estas calles, crecimos juntos, fue muy bonito. Nos ayudaste mucho, a mí, a mi familia, y todo. Y hoy, a un público, este agradecimiento, a Alexander, sí, a Alexander ha sido generoso, ha sido tanto como Gonzalo de Carlos. Bueno, ¿y para qué los nombro? Yo estoy emocionado. No tengo... Sé que lo que está abierto aquí es un espacio en el que yo he estado delirando hace rato, porque he sentido cosas. No, uno delira, uno va enloqueciéndose en la medida en que pasan y le suceden cosas. Y yo sentí correr por acá los muchachos. Hace rato estaba sintiendo que se volaban y yo creo que unos se iban para la zona de tolerancia, porque ya... Estos que se perdían, y nosotros no sabíamos. Eso lo contaba después. A Alexander, no sé si he iría por ahí. A mí me decía, porque pasan esas cosas. Pero hasta ahora que estaba sintiendo que en este mismo espacio donde estábamos había mucho parlamento de las obras dramáticas, de los personajes creados, inventados para resolver eso que la fantasía, que las ilusiones pone en el lugar de la solución de los grandes problemas, lo que hace la cultura, que es la producción de seres humanos sentimentales que lloran, que lloran, que se afiquen, que no duelen. ayer me decía la madre que me ha querido mucho, que me ha impulsado a escribir. Yo no sé por qué yo no escribo, eso es una... me gusta más hablar, pero me decía, después de hablar mucho y todas las cosas, hace mucho tiempo el impulso para que me escriba, y yo no me dice. Pero me decía, duerma, duerma, mañana van a pasar cosas, pero yo no sabía que cosas, pero me dio que descansar, pero ¿qué? y uno no duerme. Yo le preguntaba a Leila, buscando que me diera una señal, de algo, porque yo no sabía que otro sale. Y muchas cosas estaban escondidas, pasan así. Bueno, he escuchado cosas aquí, a los profesores, correteando, buscando un chico, dándole el lugar, porque fue lo que hicieron, y me ha parecido muy importante que Gonzalo, que fue rector, que sabe lo que es tener espaldas, la obligación de dirigir profesores que tienen el deseo y la obligación de intervenir, no en el intelecto de los muchachos, sino en su corazón. en su ventrán, para ser los seres amantes de todo esto que les pasa, para aprender. hay una cosa que quiero hacer con la venida de ustedes, y es que me permitan, por razones también sentimentales, tomar de las manos de Janelle Montoni, a todos ustedes para abrazarnos, porque es como lo que yo tengo unidor desde de mi niñez, porque aquí casi no estamos mucho de 84 años, pero ella me llega y me advierte que ha existido un espíritu se podría decir terráqueo, no, 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 y con ella me gusta estimos de muchas cosas, horribles, imperribles, pero también de lo hecho, el encuentro con ella ha sido una maravilla, no la he abrazado todavía, porque apenas hoy la veo aquí, porque gracias a una gestión de Heidi, que como dice Gonzalo, es muy dirigente, yo estoy sorprendido, pero quiero poner no un tinte de género, no de mujeres, sino un tinte de lo que tenemos que empezar a poner en la primera fila, si se quiere, que es lo femenino, porque ella lo tiene, las mujeres no como féminas, sino como un ser humano sexual, o que tiene una condición que no tiene los seres humanos machos, y no porque no la tengan, sino porque no se ha abierto nada a descubrir ese que tiene, la perdura, el amor, la espontaneidad en los sentimientos, y un poco de capacidad de sufrimiento, alguien decía que el amor es voluntad de padecimiento, y es así, yo lo he padecido, aquí comenzaron mis primeros amores, y ve yo, de hecho todo. Bueno, yo soy ese niño que tiene una filásima, de niño yo estaba sentado, yo, como hijo de mi ciudad, en el quicio del hotel, yo me he quedado en el hotel, no tuvo un hogar así que, como todos, pero yo era huésped y un hotel pasajero, era comensal también, comía unos comensales, comadres, y también muchas veces, conocí la sazón de mi madre, y eso para mí es muy importante, nos nutrió, una madre nutricional, y soy hijo de la emisía de la, nunca me he conocido, cuando yo llegué, como el rector no sabía quién era el señor Estado, pero cuando decía el señor que está haciendo esa diordura, que no quiere llevar a los muchachos en comunidad a la misa, que está siendo señalado por el padre de Cris, de Sateo, y esas cosas, ese es el hijo del misiario, el hijo del misiario, ahí se sabía, ese es un delirio que tengo, y los hermanos lo dijeron, cuídense mucho, un abrazo inmenso para todos, y mi deseo es que cada uno de nosotros, desde aquí donde estemos, seamos provocadores de deseo, con todo lo que conversemos, le pidamos que desee, que quiera la cosa, cuídense mucho. Aplausos. 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 Gracias. La verdad que entre Javier y Javier hay mucha historia. Bueno. ¿Y Llevo? Claro, con todo gusto. ¿El micrófono? Venga, por favor, deja. Venga, venga. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Haley. Jane. Yo ahora la felicité, pero yo pienso que tú eres paradigma de la gran dama de la que vaya para nosotros que te conocimos hoy y posteriormente. sepa que te queremos, sepa que te queremos, aunque tú no lo sepas, siempre siempre, siempre te hemos tenido en nuestro corazón y en nuestro imaginario. gracias. Gracias. No quiero reverirnos más, a Héctor, a todos, a todos, muy merecido. Don Jaime, nos quiero insistir en una cosa y con mucho respeto, nos falta un pedazo de la historia a nosotros que es del 65 al 70, allí ocurrieron muchas cosas, muchas, algunas las estaba esbozando Gonzalo, pero hay otras cosas menudas que queremos saber que la historia tiene que tener que este capítulo de la Academia de Historia ante la Tebaila se merece tener esa historia administrativa, didáctica, educativa, en fin, todo lo que pasó, porque han pasado en esa época, de 65 al 70, pasaron muchas cosas y que bueno que este sea el inicio, sea el inicio de que construyamos con la dirección suya, Don Jaime, esa historia, la condensemos en un libro, que sé que entre todos vamos a patrocinarlo para publicarlo porque ese sí va a ser realmente nuestro acervo de historia, nuestro acervo de cultura y nuestro acervo realmente de todo el cariño y el amor que le tenemos a nuestro pueblo, a nuestra historia y a usted que es el gran general Don Jaime. Bueno, ya, pues sí, gracias, señor alcalde, por su presencia. Y probablemente que nosotros, los miembros del Centro de la Academia de Historia, nos encontramos muy halagados esta tarde, no porque, digamos, la crema innata de la que hoy se encuentra aquí, no, pero si se encuentra en los ciudadanos más brutales. Ya lo hemos visto, Héctor, Javi, Melio, María, de Opreste, todos los que están aquí en los ciudadanos, que hoy deben ser muy notables, les agradecemos mucho el haber asistido y esperamos que las damas que están aquí, en un punto de uno lejano, pertenezcan al Centro de la Academia de Historia. Podemos pasar allí al hall del museo para inventarnos un pinto que nosotros con mucho gusto, pero con mucho cuidado les vamos a ofrecer. Muchas gracias por su presencia y muy amables. Gracias.